Bueno, don Jesús Ángel, usted y yo somos enamorados de la historia militar, creo que me consta. Y sabemos que guerras a lo largo de la historia las ha habido, las habrá, las hay, justas e injustas. Y normalmente se autosolucionan, normalmente se autosolucionan. ¿Por qué? Porque ocurren eventos relevantes dentro de uno de esos contendientes. En este caso, yo creo, usted pregunta, ¿va a haber una contraofensiva ucraniana? Yo creo que no. Ucrania bastante tiene con resistir, está exhausta, prácticamente ya no tiene munición, porque el desgaste es tremendo. Los hombres que se han perdido, eso es irreemplazable y las nuevas milicias o la gente que vaya allí, y tampoco tiene dinero para contratar mercenarios, ejércitos profesionales mercenarios. Es decir, yo creo que no va a haber una contraofensiva porque no tiene con qué hacerla. Y además, ahora tampoco es la época propicia para que en la estepa se hagan ese tipo de movimientos, que estarían condenados al fracaso. ¿Los rusos van a hacer una ofensiva? Yo creo que tampoco. Si no la han hecho ya en invierno, cuando estaba el suelo helado, pues no la van a hacer ahora. No van a condenar sus blindados y su movimiento de artillería a una ofensiva cuando les está yendo bien en este sentido. Y ahora voy al tema económico. Rusia no ha salido perjudicada económicamente. Esa es la realidad. Si alguien esperaba que Rusia se fuera a desmembrar, pues no ha ocurrido. Es todo lo contrario. Sigue vendiendo y repartiendo sus materias primas por todo el mundo. Y así va a seguir. China está preocupada porque, claro, una guerra no le interesa en su expansión internacional. Para convertirse en el número uno, que ya está muy cerca, de Estados Unidos. Y no le interesa que haya una guerra. Y entonces intenta mediar para que su negocio siga expandiéndose por todo el mundo. Pero no va a dejar de ser amiga de Rusia en este sentido. No lo va a dejar de ser. Igual que la India, que tampoco lo va a dejar de ser. Igual que los países árabes, tampoco van a dejar de comerciar con Rusia. Ni igual que gran parte de África va a dejar de comerciar con Rusia. Y gran parte de Sudamérica tampoco. Por lo tanto, Rusia está cómoda y no creo que vaya a hacer una contraofensiva. ¿Qué puede autosolucionar la guerra? Pues estos eventos. Por ejemplo, Zelensky tiene cinco años de mandato. Cinco años de mandato. Fue elegido en el año 19, si no recuerdo mal, en la primavera del año 19. Por lo tanto, probablemente dentro de un año tendrá que someterse otra vez a elecciones. Y puede haber probabilidades de que no salga elegido. Y si se ha elegido a otra persona, entonces esa persona cambia la diplomacia en este sentido. Tanto con Rusia como con la Unión Europea. Puede que sea más dura de la que es ahora o puede que no sea tan dura. También hay elecciones en Estados Unidos, ¿no? En el año 24, ¿no? Que es también el mismo año, ¿no? Un poco más tarde. Probablemente ya, a la vez que sabremos si Zelensky o no es reelegido, también sabremos cuáles son las encuestas, la intención de voto en Estados Unidos. Los republicanos tienen ahora mismo muchos papeletas de recuperar el poder. Ya sea a través de Donald Trump, que no sé si lo van a detener o no al final. Ron DeSantis. O con DeSantis. Y es muy probable que si entran los republicanos, pues toda esta política, digamos, intervencionista, ¿no? Pues que es más típica de los demócratas, pues deje de producirse. ¿Qué más puede ocurrir? Pues puede ocurrir que en Europa haya cambios significativos también. Por ejemplo, puede cambiar el gobierno en España. Pero es que también puede cambiar el gobierno en algunos lugares de la Unión Europea. Por lo tanto, si dejan de darle dinero a Ucrania, pues eso también puede autosolucionarse. Para bien o para mal, ¿eh? Para uno será mejor, para otro será peor. España, afortunadamente, está manteniendo una... Bueno, tampoco es que pueda hacer gran cosa, ¿no? Pero bueno, estamos muy alejados del lugar del conflicto. Y tampoco estamos contribuyendo a ese conflicto con gran cosa, ¿no? Es decir, seis tanques o diez. Usted que sabe de estas cosas, pues ya me contará usted. Balas, no sé qué, tal. Bueno, pues estamos ahí haciendo un papel que, bueno, si la Unión Europea ha decidido apoyar a Ucrania en este sentido, pues España la apoya. Y ya está. Esperamos. Estancamiento del conflicto, lo que yo veo.